Padre Celestial, quédate con nosotros a lo largo de esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos. Bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy tu traductor Francisco Haro, traduciendo para el Pastor Andrew Enríquez. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Tenemos mucho que cubrir el día de hoy. Y como estaba considerando el contenido de esta presentación, tengo que hacer una pequeña miniserie breve. Así que hoy será parte uno de una parte de tres series en este tema. Amigos, en este momento, estamos viendo declaraciones de los libros de políticas, de los líderes diabólicos, siniestros y draconianos. Ellos están hablando, diciendo de que la identificación digital tiene que ser incustrada en tu cuerpo. Su agenda es simplemente colapsar la estructura de economía actual y luego para lanzar su nueva economía. Y esa nueva economía va a ser una economía digital de esclavitud para esclavizar a las masas. Ese es su objetivo. Y su nuevo movimiento, cincuenta en cinco años, es en realidad una prisión digital. Amados, ahora mismo, voy a compartir con ustedes algo. Esta es la madre bestia, el papado, con sus ocho tentáculos. Y todos estos tentáculos están conectados a la madre bestia. Los tentáculos están conduciendo a la marca de la bestia. Sí, MOB, marca de la bestia, adoración falsa, adoración dominical por ley. Escúchenme atentamente. Yo no voy a esperar hasta que la identificación digital está conectada al culto dominical por ley. ¿Dónde es que yo trazo la línea? Yo trazaré la línea cuando se convierte en una ley en esta tierra. Que la identificación digital debe ser incrusteado bajo mi piel. Ese es el momento en que yo diré, basta, suficiente es suficiente. Amigos, ¿qué tan cerca estamos a esto? Necesitamos entrar directamente en esto. Sí, prisión digital, esclavitud digital, está en el horizonte. Permíteme comenzar compartiendo con ustedes. ¿Cuál es el principio bíblico? Entonces ustedes pueden entender claramente la falsificación. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, si tú entiendes el objetivo final, tú comprenderás mejor las señales de los tiempos. Objetivo final. La Biblia nos dice, en Juan capítulo 8 y el versículo 36, el objetivo final del ministerio de Cristo es hacernos libres. Sí, incluso libres del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18. Y en Juan capítulo 8 nuevamente y el versículo 32, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del pecado. Libres de Babilonia. Libres de las trampas de Satanás. Libre de la economía de Satanás. Esa palabra, economía de esclavitud. Sí, una trampa económica. ¿Para qué? Para hacernos libres. Pero recuerda que Satanás es el falso. Satanás es el anticristo. Y sobre esta tierra hay un anticristo principal. Se llama el papado y sus aliados. Entonces, ¿cuál será la meta final del papado? Y la meta final de Satanás. No hacernos libres, sino hacernos esclavos. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 19. Prometen a ustedes libertad, pero conduce la esclavitud. Corrupción. Si comprenden el objetivo final, comprenderán mejor cuán cerca estamos del fin. Sí, esclavitud. Está justo ahí, amigos. ¿Y quién ha sido la columna beteledad del comercio de esclavos? El papado. Ese es el titular de la declaración. Y también en la Biblia. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 3. Ella enriquece a los comerciantes. Versículo 11 al 13. Ellos esclavizarán a las masas, incluso las almas de los hombres. ¿Te refieres a los cuerpos y almas de los hombres? ¿Serán esclavizados? Entonces, ¿qué es la identificación digital debajo de tu piel? La que viene incrustada en tu cuerpo. Eso es esclavitud. En otras palabras, mis amigos, en tiempos pasados, les ponían esposas en los esclavos, billetes a los esclavos. Pero ahora están usando dispositivos digitales. Tengo que darles la segunda parte y la tercera muy pronto. Volvamos a esto. Entonces, ¿cómo podemos identificar la esclavitud digital? ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber qué tan cerca estamos a él? La Biblia nos da un precedente. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 41 y Génesis capítulo 47. El relato de Faraón en Egipto. Alguien va a replicar y decir, pero espera, eso fue en el pasado. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que ha sido, será, bueno, en Génesis capítulo 1, versículo 9. Eso está claro. Ok, muy bien. Romanos capítulo 15 y el versículo 4. Eso también está claro. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 y el versículo 11. Las cosas del pasado serán repetidas. Les daré unos cuantos más. Escuchen, amigos. Tan importante. La Biblia nos dice que el papado, el Vaticano, recibe poder del dragón. No olviden eso. América potestante apóstata. Habla como un dragón. Apocalipsis 13, versículo 2 y capítulo 13, versículo 11. Y las naciones en su conjunto son comparadas a un dragón. Espérate un minuto. El dragón es Satanás. Apocalipsis 12, versículo 7 al 9. Sin embargo, o podría decir, además la Biblia nos dice que Egipto y Faraón son comparados como un dragón. Ezequiel 29, versículo 2 y versículo 3. Mira esto ahora. Oh, amigos, el Papa lo dejó en claro. El relato de José en Egipto es una aplicación de los últimos tiempos. ¿Acaso hubo esclavitud en los tiempos de Egipto con José y Faraón? Los isloditos y las otras personas? ¡Gracias! Fox, dice aquí, multimillonario predice probablemente una recesión en 2024. Él sugiere que América entre en siete años difíciles del sueño de Faraón. Escúchenme atentamente. Han estado pidiendo una recesión económica, una caída del mercado durante los últimos diez años, desde el 2016. Ahora estamos en el 2023. Este es mi punto. Yo creo firmemente que colapsarán la economía cuando la estructura digital esté completamente instalada para que ellos luego puedan apagar el sistema antiguo y reiniciar el nuevo sistema. Y el nuevo sistema vendrá con condiciones. Una sociedad solo digital. Este es mi punto. Así que si está listo para el 2024, entonces ellos colapsarán en 2024. Si no lo está, será cuando esté listo. Ellos apagarán todo. ¿Algunas veces has oído del gran receteo, del gran reinicio? La gran actualización? El gran comienzo? Eso es un comerciante, un mercader. Aquí está el segundo video. Dice, el mogul del negocio predice lo que viene. Y luego menciona siete años de profecía bíblica. Él menciona el sueño de Faraón, el que tuvo allá en Egipto, siete vacas gordas, siete vacas fracas. Y luego, este es un presidente de Francia llamado Emmanuel Macron. Entonces tienes un mercader, un comerciante, y ahora un presidente y un rey. Todos diciendo lo mismo. Escucha. El fin de la abundancia está aquí. ¿Fin de abundancia? Pacas flacas. Lo que estamos viviendo es un momento de gran agitación. En primer lugar, porque estamos siendo testigos, y no solo desde este verano, pero en los últimos años, el fin de lo que podríamos haber visto como abundancia. Y para quienes lo disfrutaron, es también el fin de un tiempo sin preocupaciones. Nuestra libertad, la libertad a la que nos hemos acostumbrado en nuestras vidas, tiene un precio. Y a veces cuando tenemos que defenderlo, tenemos que hacer ciertos sacrificios. Mientras luchamos para defenderlo, ahí está, amigos. Analicemos ahora el relato bíblico con Faraón y Egipto. Génesis capítulo 41. Ahí está, amigos. Siete vacas flacas, siete vacas gordas, siete maíces sanos, y siete maíces secos. ¿Y qué fue lo que sucedió en el versículo 35? Y en el versículo 36, a Faraón se le dijo en Egipto que él debería controlar el suministro de comida. Controlar el acceso a los alimentos. Ok. Eso fue en el pasado. Ahora, ¿cuál será la traducción moderna? La aplicación de los últimos días. eso estará bajo una identificación digital para acceder a la comida. Necesitarás la identificación digital. ¿Qué pasa si ahora eso se coloca debajo de tu piel? Entonces, si rechazas que se coloca en tu cuerpo, ¿qué sucederá? No tendrías acceso a los alimentos. Entonces, ¿qué es el trabajo de preparación? Háblenme. Comienza a cultivar tus propios alimentos en el campo. Es hora de almacenar. Está justo ahí. Escuchen. Escuchen a este secretario general de la ONU educado y capacitado por los jesuitas llamado Antonio Gutiérrez. La crisis alimentaria de este año se trata de falta de acceso. La del próximo año podría tratarse de falta de comida. Ahí está, amigos. Y luego en el versículo 13 dice ahora, estamos mirando el relato con Faraón en Egipto. Ese es el modelo. Versículo 13 de Génesis 47 y no había pan en toda la tierra. Escasez de comida. Miren la declaración en el cuadro rojo. Si controlas el suministro de alimentos y el exceso a los alimentos puedes controlar a la gente. Tremendo. Versículo 14 ahora dice y José reunió todo el dinero en Egipto. El gobierno controló todo el suministro de dinero y el acceso al dinero. ¿Cuál sería la traducción moderna? Colapsa toda la economía. Hacer que todo sea digital. Y luego implementar la moneda digital del Banco Central. Mira eso, amigo. Entonces, ¿qué debemos esperar? La caída del mercado. Eso es el endurecimiento de la economía. Eso es lo que viene a continuación. Escucha. El mismo modismo coloquial. El proverbio de la tierra dice así, quien controla el suministro de alimentos controla a la gente. Última frase. Quien controla el dinero controla el mundo. Ok, muy bien. Me pregunto quién hace eso. Bueno, basado en la Biblia, Apocalipsis 18. Es el papado. Babilonia, versículo 2, versículo 3. Versículo 11 al versículo 13. Tremendo. Versículo 15. En el relato del poder del dragón faraón y cuando el dinero falló en la tierra. ¿Lo ves ahora? Así que el dinero no falló en la tierra hasta que faraón controló el suministro monetario. No esperes el colapso del mercado. Si este es el colapso que traerá la ley dominical nacional, la marca de la bestia, no se implementará hasta entonces. No se implementará hasta que su sociedad digital financiera esté en lugar. ¿Tiene sentido para usted ahora? Versículo 15. ¿Qué pasó después? Dice la Biblia. La gente ahora se convirtió en papistas del gobierno. No estaban preparados. Tuvieron que ir a mendigar dinero. y rogar por dinero. Tuvieron que mendigar dinero. Sí, mendigar comida del gobierno. Versículo 16, versículo 18, versículo 19, la Biblia nos dice, la gente fue al gobierno y dijo, escuchen a esto, amigos, escuchen. Ya no tenemos dinero. ni comida, ni rebaños de ganado. Todo lo que tenemos son nuestros cuerpos y nuestras tierras. Gobierno, compre nuestros cuerpos, compre nuestras tierras y seremos tus esclavos. Seremos tus esclavos, tus sirvientos, eso es, mis amigos. ¿Y qué se nos dice? Bienvenidos al 2030. Serás dueño de nada y serás feliz. Serás dueño de nada y serás feliz. Eres un esclavo. Sí, eres un esclavo feliz. No posees nada. Ni eres dueño de tu automóvil, no eres dueño de tu casa. Amigos míos, acabamos de ver eso. En el modelo en Egipto, el poder del dragón y América hablará como un dragón. Apocalipsis 13, 11 y el versículo 12, versículo 15 al versículo 17 y fíjense, el papá lo está detrás de todo esto. El papa dice que no tiene ningún derecho a la propiedad privada. Su derecho a la propiedad privada no es absoluto, no es intocable. Oh, hermanos y hermanas, miren eso justo ahí. Puedes ver entonces el Foro Económico Mundial, la ONU, están bebiendo el vino de Babilonia. Eso es lo que dijo. Está en el documento. Sí, amigos. Eso es. Qué día cuando la gente se dé cuenta, cuando la gente se dé cuenta de que este sistema draconiano es en realidad una creación del papá y Satanás pregunta ¿saldrán de Babilonia? Sí. Sí, saldrán. Y por eso, como pueblo de Dios, debemos de ponernos en posición con nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestras familias y casas para recibir las ovejas que están entrando. Porque hay un grupo grande de personas, no diré grande, un grupo de personas en el mundo. ellos se están despertando. Imagina cuando se den cuenta dos puntos. Imagina cuando se den cuenta de que este sistema, sistema tiránico, viene del papado detrás de escena y luego huyen del papado. Mira ahora, permanecen como asistentes del domingo, adoradores del domingo y luego se dan cuenta de que el culto dominical vino del papado. Están saliendo de la iglesia católica romana. Están saliendo de las iglesias protestantes, adoradores de la naturaleza. Están saliendo de falsa religión. Y es por eso que alerta adventista es tan importante. Oren por mí. Denle like, hermanos. Denle like. Por favor, dale alas. Compártelo. Dale alas. Ok, muy bien. Aquí está. Ok, aquí está uno de mis dos testigos principales. Este es Edward Griffin, autor de varios libros, pero este que se llama La criatura de la isla de Jekyll. Ok, muy bien. Puedes pasar el video y den las palabras en cuadro rojo. Él es de renombre conocido por su gran análisis de registro histórico y sus predicciones. El sistema de papado no perdona a nadie. No se muerde la lengua. Y también Bill Hughes en su libro El terrorista secreto aborda a la criatura de la isla de Jekyll. Ok, miren esto ahora. Escuchen lo que él dice aquí. Y finalmente llegamos a la respuesta a la pregunta. Por cierto, prefacio, él afirma, dice, que muy muy pronto conozcarán la economía esta para lanzar una economía exclusivamente digital. Eso es el punto que deben escuchar. Llegamos a la respuesta a la pregunta por qué están haciendo eso. Cuando escuchamos un buen vistazo a esto llamado el gran reinicio. Ahora tomemos un momento para hablar de eso. Ahora conocemos el Foro Económico Mundial que se jacta de ser miembro. Yo no diga que conociera la L1 y la detrabajo pero la L2 solamente porque la L2 es la inversión. Economía. solamente digital. Este es el punto que deben escuchar. Aquí está. Y por fin llegamos cuando echamos un gran vistazo a esto llamado el gran reinicio. Ahora tomemos un momento para hablar de eso. Ahora conocemos el Foro Económico Mundial que se jacta de ser miembro de las personas más importantes en todos los países más importantes del mundo. Muchos de ellos tienen a sus primeros ministros y altos funcionarios gubernamentales graduados del Foro Económico Mundial. Así que amigos él solo puede ver el Foro Económico Mundial y los primeros ministros cancilleres príncipes y presidentes pero ¿quién nos controla a todos ellos? Apocalipsis 17-18 La Ramera Video 2 Ahora están pensando globalmente y está claro que cuando vas al Foro Económico Mundial y ves de lo que están hablando acerca de sus recomendaciones y sus peticiones para el futuro usted tiene la respuesta a esta pregunta ellos quieren que todo el dinero se acabe su plan es el sueño del banquero una sociedad sin efectivo nadie tiene dinero lo que usted tiene son unidades cuenta bancaria completamente administrado por los bancos y esa cantidad de unidades servirá como la clase de dinero pero no será dinero que puedes poner en tu colchón o que puedes ganar al cerrar un contrato en el mercado libre todos los contratos tienen que pasar por los bancos escuchen no me dejen agregar nada video 3 si tienes un puntaje de crédito social bajo significa personas como yo que criticamos estas cosas tendremos un muy muy puntuaje de crédito social bajo y personas como nosotros y personas como usted y personas como muchos de nuestros vecinos amigos que aún no son conscientes de esto se encontrarán en una posición en la que si hablan en contra de sus líderes de cualquier manera o expresan insatisfacción de cualquier manera con lo que está sucediendo se les privará de su capacidad para comprar cosas se les privará de su capacidad de viajar sus reacciones de alimentos sus reacciones de alimentos se reducirán no podrán comprar gasolina no tendrán el dinero para pagar la renta no tendrán un techo sobre sus cabezas no podrán comprar comida, ropa, refugio atención médica educación serán excluidos de la sociedad y habremos alcanzado el tipo de control maestro sobre toda la población del mundo y nunca se había imaginado hasta hace un poco así que esa es mi respuesta a tu pregunta la razón por la que el mundo está en contra del dinero es porque quieren reemplazarlo con un sistema de crédito social esa es la respuesta corta tremendo tremendo último video venga y sabes que veo el camino tan claro como el día hacia el dólar digital ayúdame a entender esto cuando dices que incluso la Fed quiere destruir el dólar quiere destruir el dólar ¿por qué necesitas destruir el dólar para llegar al sistema sin efectivo? porque mientras existe el dólar la gente tiene grandes cantidades de él no solo los banqueros sino también mucha gente fuera de la comunidad bancaria tienen herencias tienen corporaciones tienen negocios y puede ser independiente y por eso la independencia tiene que ser eliminada esa es la misma razón porque la familia tiene que ser eliminada porque no quieren personas totalmente dependientes del Estado para cada mínimo aspecto de sus vidas eso es el clavo amigos eso es el clavo en su ataúd y aquí viene el WEF Foro Económico Mundial el jefe Klaus Schwab escuchen lo que él dice también seamos claros el futuro no solo está sucediendo el futuro lo construimos nosotros y el Papa está en la misma carroza pero el Papa es el que está a cargo ¿cómo lo harán? ¿cómo lo harán? no lo sé pero aquí hay un medio a través del cual podrían trabajar ¿te refieres a una pandemia cibernética global? ¿cerrar todo? escuchemos todos sabemos que tenemos que prestar suficiente atención al escenario aterrador de un ataque cibernético integral lo que llevaría a un alto completo al suministro de energía al transporte servicios hospitalarios nuestra sociedad en su conjunto ¿captan hermanos míos? ese es el objetivo cerrar todo ¿y luego qué? reiniciarlo y escúchenme ahora los 55 años son en realidad una prisión digital aquí está mis amigos he estado cubriendo esto desde que salió 50 en 5 años 50 en 5 años 50 naciones se volverán completamente digital en los próximos 5 años muy bien aquí está identificaciones todas digitales pagos intercambio de datos una sociedad exclusivamente digital ¿y quién está detrás de esto? los videos que voy a compartir con ustedes en unos segundos hablaron de esto ayer noviembre 13 y ellos mencionaron que el Banco Mundial está detrás de esto el FMI está detrás de esto escúchenme ahora no tienen el vínculo eslabón perdido miren este video aquí este es el papado este es el papado detrás de escena él instruye al Banco Mundial y al FMI y ellos son los que lanzaron la infraestructura pública digital oh hermanos y hermanas aquí está dice aquí el papa pide una nueva económica mundial la esclavitud del papa la UE está a punto de votar sobre esto miren esto amigos todos estos aspectos de la sociedad no podrás poder acceder a estas áreas de la sociedad a menos a menos que tengas la identificación digital y se llama lo llamaron avanzando la agencia digital de parte del Foro Económico Mundial búsquenlo en la siguiente página ellos nos dicen que la identificación digital se custerá en tu cuerpo ¿cuántos de ustedes vieron eso? miren esto amigos siguiente página está justo ahí en tu cuerpo miren las palabras en el cuadro rojo de izquierda a derecha menciona la identificación digital tres columnas dice ahora evolución y futuro ahora con sentimiento a los intermediarios tradicionales y usar su contenido en función de las aplicaciones de navegadores web y los dispositivos móviles pero en el futuro próximo dice aquí el siguiente nivel de datos intermediarios integrados en el cuerpo uff tremendo integrados en tus cuerpos en tus hogares en tus ciudades ahí es donde Francisco Haro va a trazar la línea en mi cuerpo amigos míos yo digo no yo dije no al hechicerino hechicería de Babilónica yo dije no a la hechicería de Babilonia no en este cuerpo capítulo 1 de Daniel versículo 8 Daniel se propuso en su corazón no contaminar su cuerpo y Dios defendió a Daniel creo que Dios me defenderá si tú representas a Dios Dios te defenderá a ti él te defenderá te protegerá y te preservará mira esto dice sin eso serás aislado de la sociedad esclavitud correcto la columna vertebral de la esclavitud es el papado eso es capítulo 18 versículo 11 al versículo 13 la esclavitud última frase palabras rojas dice la esclavitud del papado con sus comerciantes ellos esclavizarán las almas los cuerpos de los hombres eso es eso dice la Biblia imaginen ese día aquí está es una prisión digital aquí está Alex Newman y la OAN en la noticia americana millones de suscriptores en YouTube algunas personas se están despertando video uno escucha puedes recordarnos a todos Alex por qué todo este esfuerzo es tan peligroso para nuestra libertad y libertad individual bueno gracias a los es genial estar aquí y creo una de las cosas claves que la gente debe entender es que esto en realidad significa el fin de toda la privacidad una vez que todo es digital todo entonces se vigilará todo se monitoreará una vez que se combina eso con la tecnología de inteligencia artificial y se permite que se extraigan todos estos datos se analiza se rastree y se comparta lo que estás lidiando aquí es un bolígrafo digital un bolígrafo opticón era de este tipo de idea para una prisión donde cada prisionero podría ser visible en cada momento del día sin importar lo que estuvieran haciendo desde el centro de la estructura eso es con lo que estamos tratando aquí excepto a nivel global oh mis amigos eso es prisión no unos sino otros están despertando dice creo que es muy difícil para las personas que han crecido y disfrutado de la libertad occidental y la libertad humana imaginar literalmente que vamos a entrar en un sistema donde literalmente nuestros hogares nuestros automóviles y nuestras comunidades se convierten en campos de consultación digitales y algunas personas pensaron que ella simplemente estaba dando sus opiniones está en el documento las palabras en el cuadro rojo el siguiente nivel será datos intermediarios serán incrustados en tu cuerpo tus hogares tus ciudades identificación digital debajo de tu piel como animales serán reetiquetados estamos siendo rodeados dice aquí y la realidad a medida que el sistema financiero se vuelve más controlador y más invasivo es un poco como crear un corral a nuestro alrededor y las monedas digitales del banco central CBDC y los pasaportes de la hechicería y identificación digitales son algo así como el último cerrar de la puerta al caso la gente de este mundo se ha vuelto más sabia que los hijos de la luz Lucas 16 y versículo 18 bienvenidos al 2030 no serás dueño de nada pero miren capítulo 47 de Génesis ese es nuestro modelo versículo 21 y versículo 27 dice claramente que Faraón movió a la gente del campo a las ciudades ese es el modelo así que ¿qué es lo que viene? ciudades de 15 minutos esclavitud mis amigos ¿saben qué? ¿saben qué? esto es muy importante hermanos en Francia está sucediendo en España está sucediendo incluso en América cubrí esto ayer donde compras donde trabajas todo dentro de una caminata de 15 minutos suena bastante bien ciudades de todo el país ya lo están haciendo la meteoróloga de NBC descubre durante la recuperación suficiente ok amigos y recuerden donde debe encontrarse el pueblo de Dios en el campo en este momento él dice que va a estar incrustada en nuestros cuerpos la identificación digital escucha y luego mencionaste el foro económico mundial cuando se combina esto con los desvarios de personas como Klaus Schwab que se considera menos un clonero de lo que él llama la cuarta revolución industrial escribió un libro completo sobre esto animo a la gente a que lo vea porque explica que eventualmente todas estas tecnologías digitales estarán incrustadas bajo nuestra piel algunas de ellas incluso estarán incrustadas en nuestros cerebros y lo dice claramente en su libro lo dice claramente en entrevistas públicas eventualmente veremos una fusión de nuestras identificaciones digitales y nuestra identidad biológica de modo que hacia ahí se dirige todo esto significa el fin de la privacidad el fin de la libertad y un sistema global totalitario esencialmente ineludible ese es realmente el objetivo final aquí saben amigos estos videos que estás viendo se colocan en una plataforma con millones de suscriptores otras personas están despertando ¿qué pasa con nuestra gente? ¿sabes qué? no tengo tiempo para esto quítalo suficiente volvamos a nuestro modelo la Biblia nos dice que los hermanos de José tuvieron que inclinarse ante el gobierno de Egipto para poder obtener comida ¿qué es lo que viene a mente? un tiempo vendrá leyes humanas se harán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día de Dios por miedo de querer comida y ropa se unirán al mundo para transgredir las leyes de Dios muy bien amigos ahora ellos nos dirán lo que ahora estamos viendo con la tecnología digital identificación digital debajo de tu piel en tu cuerpo en tu cabeza incrustada es parte de Apocalipsis 13 mis ojos estaban bien abiertos mis oídos bien despiertos cuando miré y escuché lo que decían la identificación digital del chip Alex para tocar lo que acabas de mencionar ¿cómo es que las personas no están viendo y entendiendo lo que está sucediendo aquí y cómo alguien no puede ver los peligros paralelos también con lo que se menciona en Apocalipsis 13 si Apocalipsis 13 es algo que todo el mundo necesita volver a leer ahora mismo justo cuando esto se escribió hace 2000 años la idea de que algo global el sistema sería capaz de impedir a todas las personas en el planeta a que compran o vendan si no toman la marca si no participan en algún sistema debería haberse escuchado en ese entonces absolutamente loco quiero decir no había un gobierno global en ese momento la gente estaba esparcida por toda la faz de la tierra gente viviendo en las selvas gente que nunca hemos visto antes la idea de un sistema global que detuviera a todos habría sido simplemente inconcibible y sin embargo hoy estamos observando la arquitectura de esta abominación se está desplegando ante nuestros ojos y creo que la razón porque la gente no se ha dado cuenta es que hay varias razones ahora estamos a varias generaciones en una campaña de latinamiento una campaña de adoctrinamiento y tontería que se está llevando a cabo en las escuelas públicas ahora tenemos una narrativa falsa y ubicua saliendo a luz de los medios falsos que salen de los principales medios de comunicación donde nada se pone en contexto nada sustancial se revelará a las personas que consumen estos medios entonces combina eso con todas las distracciones están tratando de dividir América los dividan sobre qué equipo de fútbol ellos te dividen sobre qué color es tu piel si eres hombre o mujer o por género así que todas estas cosas contribuyen al enorme punto ciego que está permitiendo que todo esto suceda ahora nuevamente es el momento amigos para que la gente preste atención y se involucre amigos voy a detenerme aquí mismo y retomar esto en parte 2 imagínense cuando nosotros nos pongamos en posición y le demos a la gente los eslabones perdidos el gran titeretero lo que la verdadera adoración es el mensaje del santuario el verdadero sábado están saliendo el papado y protestantismo apóstata sin embargo les daré uno más él mencionó uno de mis cinco claves de supervivencia estaba sonriendo alabado sea a Dios escucha mientras cierro y me despierto Alex rápidamente antes que se nos acabe el tiempo qué podemos deberíamos hacer durante este tiempo y qué deberían hacer nuestros supuestos líderes para contrarrestar esto hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer a nivel individual use efectivo tanto como sea posible deje de usar sus pagos digitales y todo lo demás a nivel local a nivel comunitario que desea comenzar y crear redes consiga que agricultores y plomeros y personas que vinan diferentes servicios encuentren formas de colaborar juntos fuera del sistema tanto como sea posible a nivel estatal las cinco claves de supervivencia conversión vida en el campo alimentos agua recursos en tu propiedad número cuatro siendo independiente del sistema evangelismo número cinco ayudando a los menos oportunados el sistema de trueque oh amigos voy a detenerlo aquí mismo por la gracia de Dios te veré de nuevo mañana a las doce para la recarga de energía del mediodía alerta adventista atalaya despierta que la protesta continúa alerta hermanos porque muy pronto no podemos comprar ni vender seremos marcados alerta adventista argentita acerca de la de energía